hola hermosas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas al canal un día más yo soy susan y en el vídeo de hoy vamos a ver un estilo de vestido que me gusta muchísimo que es muy elegante y se está utilizando bastante que son los vestidos tipo blazer son prendas de vestir femeninas que combinan la elegancia de un blazer con la versatilidad de un vestido y tienen bastante características que te voy a mencionar a continuación así tomas una decisión de utilizar uno de estos vestidos con más conocimiento acerca de ellos y la primera característica de estos vestidos es que cuentan con un corte estructurado suelen tener un corte entallado que se ajusta muy bien al cuerpo en cuanto a la solapa incorporan una solapa típica de los blazer en la parte delantera por eso se llaman vestidos tipo blazer y créanme que se ven bastante elegantes y puedes utilizarlo para cualquier ocasión también tienen la característica que tienen botones pueden tener botones frontales similares a los de un blazer como ustedes pueden ver acá también recuerden que hay diferentes tipos de blazer pero estos vestidos se parecen o se asemejan muchísimo a blazer la longitud por lo general son de una longitud media a larga llegando generalmente por encima de las rodillas o también hasta la pantorrilla en cuanto a los materiales suelen estar confeccionados en tejidos similares a los utilizados en los blazer como la lana la gabardina el algodón o mezcla de todos ellos tienen forro a menudo están forrados para proporcionar más estructura y comodidad a quien lo usa los colores suelen ser clásicos predominan los colores como el negro el gris el azul marino y el blanco que me parece que es uno de los más elegante este color en cuanto al estilo son adecuados para ocasiones más formales o profesionales puedes utilizarlo tanto para ir a un evento casual pero que sea un poco ya más arreglado o también para alguna reunión de trabajo o para el trabajo mismo si lo amerita tienen detalles de sastrería pueden tener costuras estructuradas y detalles de confesiones propios de los blazers en cuanto a las mangas suelen ser largas ajustadas y hay algunos que son mucho más estilo chaleco que son sin mangas en cuanto a la abertura algunos modelos pueden tener las aberturas traseras o laterales para facilitar el movimiento recuerden también o como pueden ver tienen bolsillos funcionales ya sea en la parte delantera o en los laterales algunos cuentan con cinturón o lazo como ustedes pueden ver por acá y esto hace que se ajuste mucho mejor a la cintura y definir mejor la silueta pueden ser usados tanto en el ámbito laboral como en eventos semiformales como ya te comenté hace un ratito y también una de las características que tiene es la comodidad y es que a pesar de su apariencia estructurada suelen ser muy cómodos de llevar el ajuste también es importante aquí se adaptan bien a diferentes tipos de cuerpos resaltando muchísimo la figura femenina y qué decirte de los acabados suelen ser limpios y muy pulidos propios de la sastrería esto me parece que se ven bastante bien confeccionados bien elegantes y que puedes utilizarlo en cualquier horario de ya sea en eventos tanto del día como en la noche los colores como puedes ver también son bastante importante y a mí personalmente el que más me gusta es el rojo como este que ven aquí me parece muy bonito y también el blanco se me hace que es muy muy elegante pero recuerden siempre que para los gustos los colores tú elige el color con el que tú te sientas cómoda el color que vibre más contigo y coméntame ahí debajo para qué evento utilizarías uno de estos vestidos tipo blazer otra de las características de estos vestidos es que transmiten un aire muy elegante y sofisticado ya sea que vayas como te dije a un evento de trabajo o a un evento semi formal te verás muy elegante con uno de estos vestidos sería como si utilizara un traje pero en forma de vestido también son muy fácil de adaptar se pueden combinar fácilmente con diferentes tipos de calzado y también con accesorios puedes utilizarlo tanto con sandalias de tiras como con estiletos hay algunos estilos también que no son tan formales y que puedes utilizarlo con unos zapatos valerina o con cualquier otro tipo de zapato que te parezca cómodo si es que no puedes utilizar tacones también como puedes ver aquí con botas se ven bastante bien y esto más ya para la estación de otoño o invierno puedes combinarlo con unas lindas botas altas unas botas elegante como esta que puedes ver aquí y también combina bastante bien a mí me encanta este rojo que se ve fantástico también recuerda tener pendiente la temporada estos vestidos son muy adecuados para cualquier temporada del año no importa en qué estación nos encontremos pero también va a depender del material del que estén hecho pues en invierno o en otoño pueden estar confeccionado de una tela mucho más gruesa para así ser más como pudiésemos decir adecuados para el frío para protegerte mucho más del frío también puede que el forro sea de un material mucho más calentito y en verano obviamente puedes tener pueden estar confeccionados con una tela mucho más ligera y colores también más claritos y más frescos recuerda siempre que todo va a depender de cuál sea tu gusto personal pero a mí en lo particular me parece que esta es una opción muy buena tanto para asistir a eventos casuales un bautizo una comunión un evento laboral una comida una reunión de trabajo díganme ustedes ahí qué les parecen este tipo de vestidos y para qué ocasiones lo utilizarían el color azul me parece que es muy elegante y también los colores beige o nude son colores que son frescos que son elegantes y que se pueden utilizar para cualquier ocasión tanto formal como casual este tipo de vestidos también se puede complementar con cinturones y joyerías elegantes o bufanda para personalizar el estilo según la ocasión a la cual vayas a asistir también los vestidos tipo blazer son una elección elegante y práctica para mujeres que valoran la moda sofisticada y la funcionalidad de sus prendas de vestir este vestido es muy funcional como ya te expliqué y muy fácil de llevar se adapta a todos los estilos oa todos los tipos de cuerpo obviamente eligiendo tú la talla que sea adecuada para ti y con la cual que te sientas cómoda su estilo atemporal asegura que puedan ser usado durante varias temporadas siendo una muy buena inversión en tu guardarropa son adecuados para diferentes tipos de cuerpo como ya te dije adaptándose a diversas figuras femeninas y a pesar de su apariencia formal muchos de estos vestidos están diseñados para ser cómodos y permitirte libertad de movimiento y bien mis amores hasta aquí el vídeo de hoy yo espero que haya sido de su agrado que les haya sido útil y si es así por favor recuerda suscribirte al canal regalarme un me gusta y compartir este vídeo bye bye